Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Argudín, un miembro más del Congreso Nacional Ciudadano, o CONACI, como ustedes lo prefieran, y también de la plataforma hermana Frena. Somos esas personas que le empeñamos a nuestra patria nuestra palabra de honor. Que cumplimos a cabalidad. Hemos trabajado muchos años para ser gentes de bien, tener prosperidad, tener muchas cosas. Queremos devolverle a la patria, queremos devolverle a la patria más bien, a la senda del progreso, del desarrollo industrial, del desarrollo social, económico, de educación, de alimentación, de todas esas cosas que esos miserables politiqueros de las franquicias electoreras le han robado a México desde hace ya 100 años. Empezando por la revolución, los revolucionarios, esos miserables bandidos, que además mentirosos, todos hasta la fecha, inventaron una historia truculenta de puras estupideces, y como tenían el acceso a obligar a los historiadores a que escribieran lo que ellos decían, so pena de no publicar sus libros. Así es que la historia de México está, pero torcida en serio, torcida en serio. Yo les invito a muchos, hay un libro que se llama, bueno, hace unos tomos, como decían, de este tamañito, que se llama México a través de los siglos. Yo no lo he leído todo, estoy totalmente consciente, son, creo que son 10 tomos, pero, pero en serio tomos, he leído algunas partes, voy viendo, voy, y luego deje de leer, este, yo los invito, él, en ese libro, este, hay algo que, que les debe de llamar poderosamente la atención, a todos, para que vean hasta donde llega, los politiqueros, baratos, envidiosos, que saben que no tienen ninguna calidad moral, ni nada para estar en donde están. ¿Por qué? Porque es una partida de bandidos corruptos, sí, empezando, les voy a narrar, bueno, primero les voy a aclarar varias cosas. Una, los generaletes de porquería, o sea, así, tienen dos P's, generaletes de porquería, y pequeños de mente, sí, eso es lo que son. Entonces, los disque generales, eso lo tienen en exceso, sí, son, la otra es una E, estúpidos, en grado superlativo, no les dije la, la que era P, porque, este, procuro no, no decir groserías, procuro, comportarme, a veces me exalto, sí, sí, sí me exalto, sobre todo, cuando tocan a mi patria, y, este, entonces, son estúpidos, en grado superlativo, también, también tienen dos C's, corruptos, hasta la pared de frente, cobardes, como pocos, sí, hace unos días, vi un estúpido ahí, cobarde, generalete de porquería, que, ah, muy macho, muy macho, porque tenía, como 30 soldados, con el toalete en la mano, dispuestos a defender a su jefe, yo les diría a los muchachos, jóvenes, no hagan eso, nosotros somos pueblo, nosotros no tenemos armas, y este miserable, iba a robarle, a eso iba, a robarse los predios, que no le quieren pagar, a los dueños, de los predios esos, para ampliar, la robo, el robo, de la corrupción, que está haciendo, los generaletes de porquería, en Santa Lucía, sí, es que, la corrupción, cobardía, de este miserable, generalete de porquería, no los embarquen, que no los embarquen a ustedes, a que agredan al pueblo, eso es lo que estos estúpidos, quieren, sí, nosotros también somos pueblo, nosotros, somos parte, de esta nación, sí, y estos miserables, son parte de la corrupción, y de la traición a la patria, eso es lo que son, estos mendigos, sí, generaletes de porquería, eso es lo que son, valen para puras vergüenzas, ya les he narrado, como, mi general, y expresidente, don Porfirio Díaz Mori, fue homenajeado, y fue reconocido, por los franceses, el único extranjero, que ha dirigido, los actos, conmemorativos, del día de la revolución francesa, sí, ellos le llaman, el día de la Bastilla, que fue cuando toman, los revolucionarios franceses, toman, el castillo de la Bastilla, que era la prisión, en París, y ahí empieza, la masacre de los, de los, de los, de la corte, de los franceses, el doctor Guillotina, que inventó, la Guillotina viene, porque el, el inventor, es el apellido del inventor, el doctor Guillotine, este, le pusieron Guillotina, le quitó, la respiración, a varios, de la corte, de Luis XV, Luis XVI, perdón, otra, en otra ocasión, estando, mi general, y expresidente de México, expresidente, no estúpidos como este, no, 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 como estos, no, general, de a de veras, y además, hombre a cabalidad, cosa que les falta, a estos generaletes, tienen escasez de hombría, eso es lo que tienen, no tienen, nada que ver, con los hombres, usan pantalones, el cabello corto, pero somos, cobardes, y poco hombres, y además, traidores a la patria, miren, que dejas apantallar, por el miserable, del Caín tabasqueño, ya les impusieron, a un etarra, asesino, confeso, preso en España, nada más, 300 muertos, no son muchos, pues tiene más el Caín, eso a ver, ¿cuántos tiene? Cerca de 60 mil, entre los muertos, por asesinatos, de manera violenta, y los del COVID-19, yo creo que ya le pegó, a los 60 mil, muertos, y esos son todos, imputables, al Caín tabasqueño, y que hace, la fiscalía, el inútil, del, Alejandro Gertz Manero, nada, escondido, le da miedo, yo no sé, por qué les da miedo, este miserable, de veras, no lo entiendo, si, es un cobarde, griten, y van a ver, cómo sale corriendo, pero no, son ustedes, más cobardes que él, les impuso, a un asesino, en, seguridad nacional, y que hicieron, ustedes, militarcetes, de porquería, las tres, áreas, de las fuerzas armadas, aire, mar y tierra, gusanos, infelices, salieron corriendo, como lo que son, cobardes, y poco hombres, sí, 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 lo que tú digas, sí, 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 haz lo que tú quieras, hay más de tres mil, elementos, de las fuerzas castrenses, de las fuerzas armadas, de México, que tienen, su diplomado, de seguridad nacional, y que conocen más, de seguridad nacional, que el letarra a este, no lo conozco, pero, vamos, quién va a saber más de México, un mexicano, o un letarra, un mexicano, entonces, ¿por qué? Porque el mexicano, no se va a atrever, a matar a tantos, como, va a matar, el letarra, sí, eso es lo que van a hacer, de veras, qué cobardía, la de los generaletes, dizque almirantitos, de porquería, también poco hombres, sí, almirantes generales, de la fuerza aérea, todos ellos, bola de cobardes, y de pocos hombres, en fin, así van a pasar a la historia, no como mi general, don Porfirio Díaz Mori, que cuando se, estaba, ya vivía, en Europa, fue de visita a Alemania, había un, un desfile militar, y pues obviamente, él fue a presenciar, al fin y al cabo militar, fue a presenciar el desfile, le avisaron al kaiser, Guillermo II, que entre los, visitantes, entre los, que estaban viendo el desfile, estaba mi general, don Porfirio Díaz Mori, detuvo el desfile, el kaiser, Guillermo II, detuvo el desfile, para que, le hiciera el favor, uno de sus ayudantes, que por favor, le trajeran al general Díaz, él sabía, que no había sido, de los que habían derrotado, a los franceses, el 5 de mayo, lo mandó a traer, cuando llega, el general Díaz, pues hace el, movimiento, para, descubrirse, ante el, ante el kaiser, y el kaiser, lo detiene, y le dice, no mi general, aquí el que se descubre, soy yo, es usted un hombre, es usted un general, es usted admirable, como militar, por favor, tome asiento, y lo siento junto a él, para que se les quite, a estas, porquerías, de militarcetes, que tenemos aquí en México, si, de poca monta, cobardes, poco hombres, no, no, lo que yo les diga, lo que yo les diga, es poco, si, esa es la historia, que en México, no se cuenta, esa es la historia, que a los mexicanos, les está prohibido, enterarse, se va uno enterando, de las cosas, por azares del destino, no porque uno las busque, si, entonces, vean, hasta donde llega, una persona, que tiene hombría, que tiene, caballerosidad, que tiene, ganas de servir a su patria, no como ustedes, arrastrense como gusanos, que son, los gusanos de aire, mar y tierra, si, no tienen derecho, a nada, si, así me acordé, Potro, es un ser asqueroso y vil, que se arrastra, entre la inmundicia, que no tiene derecho, a la luz del sol, y menos, a la eléctrica, porque cuesta, así nos decían, nosotros éramos Potros, en 1963, en la heróica escuela naval militar, entonces, muchas razones hay, para muchas historias, ustedes, militarcetes de porquería, todos, aire, mar y tierra, gusanos, que no defienden al país, defienden su interés, como ya el CAIN, les prometió, a los, del ejército, y fuerza aérea, que les va a dar, todos los ingresos, no le crean, todos los ingresos, que se reciban, en Santa Lucía, van a ser, para los militares, no le crean, porque, ese aeropuerto, va a ser, si yo no me equivoco, yo le, yo creo, que se va a hacer, un aeropuerto, para, recibir, y distribuir droga, si a eso quieren, van a ir a la cárcel, si, pero además, van a pasar, a la historia, como lo que son, cobardes, pocos hombres, cínicos, desvergonzados, malos militares, pésimos mexicanos, así van a pasar, a la historia, todos ustedes, imagínense, 30 soldados, con toleta en la mano, queriendo, apantallar, a los habitantes, de un ejido, para que los dejaran, seguirlo robando, eso, eso se castiga, no sé quién era, no alcancé a ver, bien, en el video, que yo me, que me, me enseñaron, no alcancé a ver, si traía el sopilote, con una o dos estrellas, pero, traía el sopilote, eso sí, así es que era, una o dos estrellas, ese, ese a la cárcel, pues miserable, ratero, desgraciado, cómo se atreve, a llevar, a 30 elementos, toleta en mano, para que apantallen, a los, ejidatarios, y comuneros, de esa área, por qué, porque se quieren robar, el terreno, ladrones, eso es lo que son, poco hombres, por qué no fue él, con el tolete, y agarró toletazos a uno, a ver cómo le iba, y que no se metieran, los soldados, no, son lo suficientemente, poco hombres, para no hacerlo, a eso sí, no sé, no sé cómo se llama, el gusano ese, que es tío de la eréndira, Irma Eréndira, Sandoval, ese gusano, que dice que él es el, el Juan Camaronei, en la Secretaría, de la Defensa, ¿por qué no va él, con el tolete, o con una pistola, en la mano, a decirles, que o se salen, o los mata, o cuando menos, los agarra a toletazos, porque es cobarde, porque es poco hombre, por eso, sí, y prefiere, mandar, a un paneaguado, a otro, que es, poquito menos cobarde, que él, pero que sí se prestó, para ir a hacer esto, eso, eso, está penado, sí, pero bueno, Alejandro Guez Manero, que es un títer, ya sabemos, pobrecito individuo, qué lástima, que, esté haciendo esto, le queda, eh, el dicho aquel, de viejo cirquero, no, de joven cirquero, perdón, de joven cirquero, y de viejo payaso, eso es lo que es, un pobre payaso, ahí al frente, dice que al frente, no hace nada, que no le diga, el Caín tabasqueño, qué tiene que hacer, sí, ya hace, diez días, que, el Caín tabasqueño, reconoció, su delito, de haber protegido, y haber liberado, dejado de escapar, a un prófugo peligroso, a un reo peligroso, no el prófugo, ya estaba detenido, y que él ordenó, que lo liberara, y qué ha hecho, Alejandro Guez Manero, nada, silencio en la sala, qué ha hecho, la, tremenda corte, no, no, que eran, qué, tres patines, Luz María, Nananina, y este, ahí comenzaba el otro, Rubercindo, y el juez, esos eran los cuatro personajes, de la tremenda corte, un programa cubano, de, de comedia, era muy simpático, el tremendo juez, de la tremenda corte, también ha guardado, cobarde, y cómplice, silencio, ya hubiera emitido, una orden, de aprehensión, y otra, para desaforar ya, no para desaforar, para que entregue el cargo, el Caín tabasqueño, obligándolo a renunciar, y después, a la cárcel, primero, que renuncie, y después, a la cárcel, y ahí, que entregue, todo lo que se ha robado, durante su perra vida, ¿sí? de la nación, dinero, y dinero, y dinero, ¿de dónde salió el dinero, para su ranchito, de allá, este, de Palenque, Chiapas, ¿de dónde sacó el dinero, para comprar, departamentos, y casas, y de todo, aquí en México, dicen que en Cancún, también, no lo sé, habría que ver, todo eso, que él, se ha robado, para darle a sus hijos, una fábrica, de chocolates, una envasadora, de cervezas, viajes, vida, de fifís, ah, pero ellos no son fifís, ellos son, progresistas, ¿sí? y todo lo que se han robado, que lo devuelvan, la nuera, vendiéndole gasolina, a, a, a Venezuela, y de dónde salió, la gasolina, de la que compra México, de ahí la vende, ¿sí? Entonces, ¿y quién se queda con el dinero? El hijo, y la nuera, claro, eso, obvio, entonces, todo lo que le ha vendido, a Venezuela, y que Venezuela, no le ha pagado, todo lo que le ha dado, a Cuba, por, disque médicos, que no son médicos, que son, no sé, creo que le dicen, G2, yo qué sé, algo así le dicen, al, departamento de, inteligencia, de espionaje, de Cuba, a cualquier, país del mundo, entonces, eso es nada más, para que vean, cómo se las gastan estos, por eso es que, mexicanitos, despierten, ya han despertado muchos, todavía faltan muchos, por despertar, hay que ver eso, y hay que meterlos, a la cárcel, a la brevedad posible, al Caín, con todos sus secuaces, todos ellos, al campo militar, número uno, presos, por traición a la patria, presos, por robos a la nación, sí, no sé, qué más haya, pero bueno, todo eso, a la cárcel, y ahí va, Irma Eréndira, su tío, el Chencho, este, y sus secuaces, el militar sete, el is, que almirante, el lambiscón ese, que está ahí, por andar lambisconeando, y no porque se lo merezca, pero bueno, señores, ya me excedí, perdón, que Dios nos siga protegiendo, siempre, lo necesitamos, y que el manto de la Virgen, de la Morenita del Tepeyac, nos siga cubriendo, para que hagamos, nuestra labor, de, liberar a nuestra querida patria, señores, que tengan un excelente sábado, y domingo, hasta pronto.